Mientras los actuales panteones ya no tienen cupo para enterrar a más difuntos, las obras del primer panteón municipal se detuvieron. La primera etapa tuvo un costo de más de 9 millones de pesos. En tanto se pone en funcionamiento este nuevo panteón ubicado hacia la comunidad de Mancera, cerca de la Universidad Tecnológica de Salamanca, los ciudadanos tienen que buscar opciones para enterrar a sus familiares. Meganoticias realizó un recorrido en la zona y se constató que las instalaciones están solas, además de que hay montones de tierra que bloquean la calle del acceso principal al panteón. A esto se le suma que no se pudo observar maquinaria trabajando o bien obreros en el lugar. Con más de 9 millones de pesos de inversión en una primera etapa de lo que sería el primer panteón municipal en Salamanca, la obra está detenida. Salamanca necesita con urgencia un nuevo panteón, luego de que los actuales están en su máxima capacidad. Luego de los hechos de violencia que se han registrado en Salamanca, se cree que en promedio asesinan a dos personas al día. Esto ha elevado la necesidad de adquirir algún tipo de servicio funerario, además del crecimiento de la población. En los estatutos y leyes de la Fiscalía General del Estado se dictamina que cuando una persona es asesinada, su cuerpo no puede ser incinerado pues se perderían evidencias para la investigación tras el homicidio, por lo que su cuerpo debe ser enterrado para futuras pruebas. Al contrario, cuando una persona muere de causas naturales, su cuerpo sí puede ser incinerado. Nos encontramos en el panteón más antiguo de Salamanca. Se cree que este panteón cuenta con más de 50 años de existencia, el Panteón de las Flores. En este panteón, a diario, asisten personas para poder encontrar un lugar para poder enterrar a sus familiares. Cabe mencionar que la obra del nuevo panteón que inició durante la administración pasada y que parte de ella se entregó, tendría lugar para cerca de 2.000 fosas. Este proyecto tendrá un valor total de aproximadamente 40 millones de pesos y tendrá una vida útil de 15 años. Al momento, las obras no han seguido su curso, así como ciudadanos no han podido hacer uso de las instalaciones. Con imágenes de Josué García, Eréndira González, reportera, Meganoticias.